Y más o menos gente, ¿no estáis? Soy Mr.GroLodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy gente, os traigo una partida, la victoria 7200 Nos faltan 2800 para las 10.000, nos queda menos cada vez Y nada gente, poco a poco pues vamos sumando victorias Así que nada, esta partida me la hice ayer en directo, no voy a hacer mucha intro porque tampoco tengo nada que decir Simplemente pues disfrutar de la partida 7200 Y nada, nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós, chao, chao Vale, va, vamos allá Vale, tío Vale, bro No sé por qué agarran yendo últimos, no entiendo nada Esto por aquí, vale Esto por aquí ¿Con qué me he chocado? La de textura más mala, ¿no? ¿Me he chocado con nada? Eh, 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 esto por aquí Pillamos el tambor este Llegamos de una ahí Perfecto Eh, no hay nada, no hay tambores Bueno, no hay tubería ni nada Así que chilling Esto por aquí Eh, esperamos Me da el palo azul para arriba Perfecto Y... Ahí, F A ver que me dé el palo Dame, 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 dame No, no pasa nada Vale, primera prueba Pasada Vamos a la segunda Vamos allá Vale, cruz del salto Vamos allá Pero cuando la bala vuelva a salir Y todo el mundo se la compre La va a seguir usando A ver, realmente no la uso ya La bala la utilizo Para jugar torneos O para grabar los vídeos de las victorias Pero realmente Uso de toda la skin Menos la bala Vale Vamos allá Segunda prueba Cruz del salto Han muerto dos ya Perfecto Dos menos El de la falda va por mi solo Por lo que podéis ver Vale Esto por aquí Hostia, hay uno con la king de... No sé quién es Creo que francés, creo Hay uno con la king de... 4.500 victorias El tío ese Va con la tatuada esa dorada Vale Joder, partida difícil, eh Para 7.200 Mola A ver que toca de final ¿Por qué ya no te quedas en los hexágonos? No me quedo en los hexágonos Porque en esta prueba Quedarse en los hexágonos Es más fácil morir Que quedarse en el medio Y no por tu culpa Realmente O sea Te puede dar el palo sin querer Te puede dar un tío Que le dé el palo en medio Se choque contra el palo Y vaya hacia ti O sea Realmente Pueden morir sin tu culpa Ah, vale Está en el chat Rollo Soy el de la falda dorada Vale Ok, entiendo A ver Tú decides Si quieres salir en el vídeo de YouTube De la victoria 7.200 O Quieres ganarme Y no sales en el vídeo Rollo Tú puedes decidirlo, ¿sabes? Realmente Está en tu decisión O sea Puedes matarme Y no salir en el vídeo O Ganar yo Y sales en el vídeo Claro Tú eliges Esto por aquí Ok Bien Ok Pues ya estaríamos, ¿no? Ya está Perfecto Yo creo que una prueba más y final Yo creo Yo creo que no va a ser final todavía Va a ser una prueba más y final Está todavía el tío de las 4.500 victorias Creo Y bueno Veremos a ver Veremos a ver quién más hay En la partida Hostia, qué guapa la prueba Bueno, va a tocar con hexágono, supongo Vamos allá Voy a ir a El naranja este Vale Pues para mí El naranja Me viene el tío de las 4.500 victorias por mí Cómo no Pues Ala, ha muerto por imbécil O no ha muerto Ah, no ha muerto Qué cojones O no ha muerto Pues sí, he visto que se caía, ¿no? Tú, tú, tú Vale Está aquí al lado el tío El de las 4.500 Habrá caído en hexágono Puede ser Otro menos Por ahí, muerto Está poniendo mucha gente Hay uno por allá Hay uno en cada En cada lado Seremos unos 6 Más o menos En la final Ok Vamos allá, gente Final Victoria 7.200 La conseguiremos No la conseguiremos Lo veremos a continuación Vamos allá A ver, a ver, a ver Ah, somos 5 Solo Está el de la falda Está el de las 4.500 Y los otros 2 No sé qué Vale A ver qué toca Porque no puede tocar Colas Lo han quitado Un templo de final Hostia Estaría guapo En verdad Ganar esta partida Está guapa la final No me puedo quejar A ver, la gente es buena Pero Está buena Para ver Vamos allá El hecho body block El tío ese F Empezamos mal A ver esto Vale Buah, pues Le acaba de liar Que flipas ese Es para la izquierda Vale Ahora el camino es El típico De zigzag Ahora es izquierda Y ahora vuelves A la derecha Otra vez Ah, pues no Pues es para allá Joder, ha remontado ¿Sabes? El de El tío este ¿Será recto? ¡Yuuu! Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Victoria! 7.200 Contra un tío Con la skin de 4.500 coronas Bueno Dejad un like, gente Suscribíos al canal Y Nos vemos en la victoria 7.300 Adiós A ver Dame Dame Fuerte Perfecto Así Me gusta Vale GG Eh, había alguien Haciendo el bivabe Ahí ges oli Vin PSYCH ES 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 O Gracias.